A pocos días para el cambio político en el Ayuntamiento de León, la deuda municipal vuelve a enzarzar a oposición y equipo de gobierno. Los populares desacreditan el informe económico del Estado financiero que PSOE y UPL cifran en una deuda de 250 millones de euros. Les han puesto donde se merecen, que es en la calle. Han realizado una gestión llena de despropósitos, de engaños, de mentiras, ocultando todo lo que han querido, etc. Aseguran que el agujero en el consistorio de la capital supera los 330 millones porque no se ha sumado el factor inconfirming. Y preguntan también dónde está el ahorro después de la subida del IBI, los recortes en gastos de personal o las privatizaciones de obras agua o jardines. Una gestión catastrófica que ha sumado 70 millones de deuda más y que ahora intentan lavar. Rechina que a estas alturas el señor Fernández quiera pasar como un hombre bueno de la política, como un alcalde eficaz, cuando ha sido, repito, nula su gestión municipal y simplemente pretende darse un lavado de cara. Es la última rueda de prensa del Partido Popular en la oposición en materia económica en la que quieren saber dónde está la liquidación del ejercicio de 2010. Aseguran que cuando Emilio Gutiérrez ocupe la planta sexta lo primero será hacer una auditoría. Y que las consecuencias, por desgracia, las pagaremos todos los luneses. Solo me queda invitar a mis compañeros del Partido Popular con Emilio Alcabeza, que pronto iniciarán su trabajo, que como primera medida realicen una verdadera auditoría y que la hagan pública. Despedida de Luis Nogal porque Cayón será el único ahora en la oposición que formará parte del equipo de gobierno popular donde Agustín Rajoy dirigirá el área de Hacienda.